En conferencia de prensa, la candidata a concertacionista diputada por Magallanes, Ana María Díaz, se reunió con el senador Pedro Muñoz, Francisco Alarcón, encargado de conflictos de la CUT, y con Manuel Hernández, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. El objetivo de dicho encuentro fue oficializar el apoyo que el Partido Comunista brindará a Díaz para enfrentar las próximas elecciones. Frente a esto, la candidata se mostró satisfecha por el espaldarazo que significa el apoyo recibido por el PC. Habíamos conversado algunos días antes y muchas de las cosas que el Partido Comunista tiene como banderas de lucha coinciden un poco con la plataforma que yo tengo también en mi campaña y que dice relación con el tema educacional, con el tema de los trabajadores, con el tema del medio ambiente. Y naturalmente esto corrobora ese pacto por la no exclusión que se firmó en junio a nivel nacional entre los partidos de la concertación y el Partido Comunista. Y nosotros estamos dando fe hoy día de ese pacto. En tanto, frente a los magros resultados en que las sitúan las encuestas al momento de definir el voto, prefirió tomarlo con humor y las calificó como un verdadero chiste. Yo debo sonreírme nada más respecto a las encuestas, a mí me parece que son de verdad un chiste. Por su parte, Manuel Hernández, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, remarcó el pacto y el trasfondo que sostiene el apoyo a la candidata. Bueno, mira, en primer lugar apoyamos a Ana María Díaz como parte de un acuerdo nacional mucho más amplio que tenemos con la concertación, donde nosotros hemos recibido el apoyo del Partido Socialista de manera inequívoca, con mucha consistencia, para lograr romper la exclusión en distintos distritos del país, particularmente en el distrito 28, en el distrito 46, en el distrito 5. Allí nosotros estamos trabajando unitariamente con el fin de lograr que haya efectivamente la posibilidad de impedir la sobrerepresentación de la derecha. Finalmente, Díaz recalcó que los magallónicos votarán de acuerdo a lo que a ellos les interesa y en este sentido privilegiarán candidaturas como la que ella ostenta, que trabajarán porque se amplíe el sistema de proyección social y porque los trabajadores tengan mejores sindicatos y mejores negociaciones colectivas.